Tú, sin más por qué Tú, que besame Tú, me tienes de furiel De un roto de tu piel Tú, como la cara Que húmeda es mortal Tú, blanqueas mi razón Calando hasta el colchón Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, montada en mí Yo, montura hostil Tú, me abrazas con los pies Y yo, las muelas Tú, sin ti y yo Tú, sin ti y yo Tú, sin ti y yo Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu